Hola Youtube Os acordáis que estábamos en el Búnker de Hilder en Marte Eso Estábamos en Marte Habíamos hecho una Audición para Hilder Para hacer de nosotros mismos Y ahora pues lo primero Acabamos de aparecer, es decir Nos han acompañado en nuestra habitación Y nos hemos cargado al guardia que nos ha acompañado Y aquí estamos Hay dos Herr Comandant Y un señor aquí paseando que va A ser asesinado Ya Bien Bien armadura, eso es bien Oigo voces Hay alguien arriba, pero voy a rodear Un poco a ver Que podemos encontrar Oh Nice Vale Mira hay unas habitaciones Eso no me había fijado No sé si Entraré en estas primero y usmer a ver si hay cosas Ah mira Cojones Aquí estaba la comandante Escondida la cabrona Qué tía Bueno Trevian Trevian Como dicen en francés La verdad es que en el anterior vídeo Si lo habéis visto El de Hilder era una pasada Era muy divertido ver a Hilder En plan Maníaco, psicópata Meándose Literalmente Fuera de tiesto Y lo matábamos Bueno Lo matábamos Podíamos matarlo Lo hacíamos para ver Qué pasaba Te dan un logro Si lo haces Luego Claro Tienes que seguir Por donde Claro No puedes matarlo Porque se nos acaba el juego Pero si En ese momento Le pegas un pisotón en la cabeza Te dan un logro Así que Es bien Aquí Aquí es donde hemos matado al pavo Y parece que ya no Así Uy Señor Hola Qué tal Buenas noches Amiguito Oh A ver qué más por aquí Venga Vamos a encontrar A la nueva Herr Commander A la siguiente Bueno ya Todo Cristo Que se nos ponga Por delante También Mira Ahí hay dos Vamos a por ellos Hola Ya está No hay nadie más Oro Excelente Y No veo nada más Bueno Comida O sea Vidas Al final Pero no Nada Nada realmente útil Esto sí Balas Útil Comida No útil A ver Y esto El Horario Venga Vamos a ir por aquí A ver si encontramos Cosas guays Como guardias Como ese Por ejemplo Sina detectada Hay otro guardia Uno grandote Nacha Eso siempre es Positivo Uy Me ve No sé si me ha visto La verdad Ahí está Realmente puedo ir En plan Intentar ir En plan Sigiloso Pero al final Este juego Es de Masacrar Peña Así que No sé La madre Del cordero What the Se hace Explosión No esperaba Esto La verdad Yo que Yo que He ido por detrás En plan Sigiloso Precisamente Para no Alertar a nadie Tío Y he conseguido Todo Excelente Mis planes Composión Estas se van A tomar Por culo Rápidamente Esto es Puto Rapidísimo Ay mierda Puto Perro Joder Tío Vale Vamos a seguir avanzando A ver si encontramos A la A la A la Tener ¿Qué cojones Tío? Nos estábamos Matando a ese Con el cuerpo A cuerpo Me ha saltado Un robotajo Al cuello Tío No me queda Ni armadura Y no me quedan Vidas Me van a matar Me van a matar Primo Me van a matar Me van a matar Corre Corre como alma Que lleva el diablo Siempre puedo volver atrás Y Oh mira Esto no lo había visto Siempre puedo volver atrás Que había un montón de comida ¿Os acordáis? Me sabe un poco mal Porque es como Uy ¿Qué está aquí el cabrón? Oérete Moridos 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 los dos Moridos hijos de puta No, 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 no Joder Vale Los dos muertos Vale Mucha armadura Eso es bien Creo que voy a por las vidas Espera un momento Creo que A ver Es que mientras dejamos a la tía esta con Pues Mientras dejamos a la tía esta con vida Van a seguir veniendo soldados Mira A veces Pequeña Hay pañera comida Perfecto Ya está ¿Dónde estás? Pequeña hija de Puch Dile hola a mi amiguito Alguien ha muerto Vale Y estas bolas enormes Yo creo que explotan ¿No? Mira Quien tenemos aquí Atacando por la espalda En plan cobarde y rastrera Jódete Vale Me acaban de disparar Puede ser Vale Tengo balas Creo que estas bolas explotan Y explotan de mala manera Oh Armadurita Perfecto My love Aquí no Esta puerta no se puede abrir ¿No? No Pues adelante Mis valientes Ah mira por ahí Vamos a recoger cosas Primero No había nada Aquí Sí Ya Dos puertas Izquierda o derecha ¿Qué pensáis? ¿Iquierda o derecha? ¿Iquierda o derecha? Derecha Hola Desintegración total Hijos de puta Vosotros también Jejejeje No, no Sons de puta Eh, sí Vale Pues estamos en un sitio lleno de monitores Y de cosas guays Pero no sé si es Donde tengo que robar las movidas esas Eso está bien Armas Granadas Granadas Un poquito De todo Esas cosas que se mueven en el suelo ¿Qué cojones son? Esos son tíos Esos son soldados No me han visto Puedes morir Cabrones Mira Mira la foto a la bolita Jeje Mira, 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 mira Mira como Disparame, cabrón Que te dais con mis rayos láser Y te hundo el pecho, tío Aquí hay algo Pero Ahora sí Excelente Pues mira Ya tengo toda la vida Y toda la armadura Ahí Perfecto Aquí voy a enseñar que ha muerto Para adentro Romerales Transport capsel Para adentro Para adentro Ya BROWN Nopo Me díte Zul Um Dnek full Dezule Ambassador L 것이 Que teatran Ha Faire Sol No Le Vielen Dezen Dezule 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 Vale, pues estamos en la superficie de Marte Vale, pues como veis el iconito este del refrigerado que está entre las vidas y las armaduras Esto va bajando Si llega a bajar Pues si llegan hasta el final, o sea, hasta abajo de todo, mueres asfixiado Mueres por calor Y estas cosas, esta especie de estaciones de gasolinera Hacen que suban de vez en cuando Entonces cada vez que veamos una tenemos que meter el pitorro en el traje Para refrescarnos los sobaquetes Porque así nos moriremos por culpa del calor ¿Veis? Aquí hay otro O sea, eso no va a haber problema Parece que no va a haber problema por... Por eso, porque parece que hay una en cada rincón Bueno, joder, que bicho más grande ¡Qué grande y qué bonito! Un radar Por ahí puedo sal... Sí, por ahí puedo subir, creo Con mis zancos de combate Vamos a intentarlo Bien Un ager commander por ahí Bien, perfecto Eso es lo que yo quería Alertar a los soldados nazis De Marte Vale, vamos a ver Tranquilidad, si ahora encontraremos Seguro que encontraremos una estación de estas Allá hay gente ¿Veis que hay peña? Aquí mirando Lo que pasa es que no sé Si se puede romper esto con el cincal ¡La madre del cordero! Que nos habéis hecho el pavo ¡Hijo de puta! La gigantena que el cabrón Los ha visto Y ahora se le ha despertado la puta alarma Y ahora la ha liaparda Y encima Bueno, ahora Lo bueno es que como estamos en... En una base Dentro de la base Aquí no tenemos problema del frío y el calor Menos nada Vale Ahí, ahí, ahí Es cabrón Ahí, ahí Muere, muere Muere Está quitando la armadura muy poco a poco Pero me la está quitando Ha recuperado un poco de armadura Alguien había dejado el suelo Eso es Blue Ajá, ajá Me escondite Esa especie de robot Es como un perro robotico No sé si estaba disparándome Pero bueno Nos lo hemos cargado por si acaso Que no me he quedado ni agrada ni nada ¡Ay, ay, ay! Y encima queda otro ¡Me cago! ¡La puta me ganó! ¡Joder, puch! ¡Hijos! ¡Mierda aquí! ¡Venga! ¡Jodete, cabrón! Bueno, menos mal Hemos sobrevivido de puto milagro Tío Como siempre en este juego ¡Uy, que viene más peña! ¿Alguien más? Creo que ya no ¡Uy! ¡Uy, armadura! ¡Qué bien! Bueno Vale, pues la señal sigue inactiva La señal de alarma Me refiero Así que Será hora de tener que encontrar A Henry Commander De una puta vez Déjate de dispararme ¡Hijos de puta! Ah, mira Está aquí la La tía esta La Head Commander Están reventando Toda va a ser bien La armadura y todo Pero bueno Hemos sobrevivido A cosas peores ¿Verdad? Yo creo que sí Ahora vamos a recuperar Un poco movidas Como Lavaduras Y cosas Ahí hay un tío todavía Bueno, no ha visto Obviamente Porque me estaba pidiendo Corriendo hacia mí Como un loco Pero bueno Lo importante es que ha muerto Yo sigo vivo A ver, ¿qué es eso? Vida, ¿no? Putas vidas ¿Dónde hay armadura Cuando se le necesita a uno? Ah, mira aquí Excelente Vamos a Lufchulfel 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 Vale, aquí parece que hay armaduras Y cosas A tope Con la cope Aquí hay vidas Que ya tengo Si hay tanta armadura Y tanta vida Y tanta hostia No sé por qué Me da a mí la puta Y es Sensación Que nos vamos a enfrentar A algo todo chungo Ahora mismo The mother of the lamp Por favor Ahí hay robots Que están parados Ya vuelve el calor Vale Ahí está el coreano Tenemos arma guapa Vale Deja de moverte Que no te puedo apuntar Vale ¿Más? ¿Hay más todavía? Ah, vale Coge un poco de armadura A ver si hay una estación De estas De congelación Sí, sí Aquí Lleno, por favor Vale Vamos a ponerlo Un poco más Ah, vale Es que lo dejaba Solo un momento Entonces subía un poco Pero si lo mantienes Pulsado Pues lo tiene más tiempo Obviamente Y La refrigeración Es mayor Ahí hay otro Servicio De estos De congelación Venga Vamos a echarle un poquito Ahora Que no se vio Hostia Vale Ahora hay que ir Por la derecha O por abajo Miren Por aquí Otro servicio Esto es de congelación Y alarma De De Hard commander Estará por ahí arriba Estará por aquí abajo Oigo a gente hablando Y la leo también Balas Esto está muy tranquilo Hay un señor A lo lejos Hay otro señor A lo lejos Hay una estación de servicios Para llenarme esto al máximo Y ahora de empezar el tiroteo ¿Este es el head commander? ¿Es eso? No No lo creo Eh no te muevas Se refirió en el mundo Sí Venga Empieza la fiesta The party of the blood Otro muerto Todo el mundo muerto Hay un perro enorme Joder, un perro enorme Bueno, cabrón Menos mal O sea, menos mal que tenía el arma esta guapa Potente Porque ese perro tenía pinta de ser un poco cabrón O sea, creo que ya no hay malos Así que vamos aquí a tener un poco de Rexona En los sobacos Bien Y vamos para allá Bien Armadura ya al máximo Voy a liquidarlo Mantener para inspeccionar ¿Vale? Vale Vale Pues venga Sigamos en Intent 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 Ahí hay un robot de estos malignos Que seguro que se activará Y nos disparará Enten en overcomando ¿Será por allá arriba? Espera, aquí hay un robot de estos inutilizado Vamos a aprovechar y nos los cargamos a todos Vale Empty Tranquilo, tranquilo Que hay un sistema de refrigeración total Me voy a poner un poco más hostia Vale Al charro o al bote Pero nosotros mejores Somos más y más guays Joder Estos pichos son muy difíciles de dar Porque tengo mala puntería Tengo puta mala Ay Ay ¿Qué cojo? ¿Diste de dónde de coño viene? Cabrón Ah, no va por tu madre Tiene otro señor Todo el mundo muere Porque soy Harold Billy Blaskovich Voy a poner un poco más aquí De Rexona Rexona no te abandona Venga Vamos a coger unas pocas armaduras Y balas si tienen Estaría bien Es que no me quedan muchas balas de esta mierda Espera, espera Rex No son para este arma Pero bueno Las balas La munición Es muy importante Vamos a echarle un poco más de gasolina Al rollo Ahí hay otra cosa de esas Un radar Una cosa extraña Ya os digo Es difícil quedarse sin refrigeración En esta cosa Esto es una de esas habilidades Que hay que usar Que si uno tiene La embestida O no sé qué hostias Puedes pasar Pero yo como tengo los zancos Pues tengo que pasar Por otro lado Porque no sé Qué lado es El que tengo que pasar No sé si hay que ir por aquí Supongo que hay que seguir por aquí A lo mejor con la embestida Teníamos un camino más rápido Esto no Ahí hay un robotajo Pero creo que no disparan estos robots Vamos a enchufarnos un poquito más De droga De droja Droja de la buena Y vamos para el Entreten Es muy entretenido este sitio Perdonad por el Por el retraso Entretenido Un montón de bolas Que eso Si vienen malos puede ser divertido Si no disparan ellos a las bolas Y me explotan Claro Mira ahí hay un señor Muchas bolas Está petado de bolas explosivas Ahí hay Tres o cuatro señores Una torreta A ver Adiós señor Vamos a ver Eso es un perro Que no sé si En fin Vamos a matar a este Excelente Y ahora vamos a ver Que hacemos con esta peña Bueno Lo puedo coger después del tiroteo Si salimos mal heridos A ver como nos lo montamos Perro P Ah Ah Perro 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 cabro Mierda Joder que pesado Tío Déjame Vale Ostia Una explosión ¿Ya está? No ha sido tan difícil Todo el mundo ha muerto Nosotros seguimos con vida Vale, pues vamos para allá Esto parece que nos lleva a algo Super turbio, ¿no? Super gordo ¡Ay! ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, de momento hay lo mismo Trajecito ¿Por dónde es? Por esta puerta No Vale Ahí hay un tío Un científico Algo vamos a matar sin piedad Porque no se lo merece O sea, se merece la sin piedad Pero me parece una vista preciosa Vamos a ir matando peña Me hace gracia que aquí los científicos fallan con ametralladoras Como... Como... Vale No vaya el arma activada Ni hostes en vinagre ¿Esto qué coño es? ¿Habéis visto el brazo que se que hay cercenado? Está bien Está bien Angela Merkel Bueno, no Angela Merkel no Angela Merkel no Angela Merkel es la presidenta de Alemania Engel, Engel Ostras Vale Ya volvemos a estar fuera Como veis que el icono del frío ha vuelto Y hay... Ahí delante hay unos soldados Bueno, son robots estos Hay un poco más Ah, está muy otro A ver Me gusta mucho esta arma Siempre lo digo Me gusta mucho esta arma Me gusta porque tenga un montón porque tengo un montón Para ponernos un poco aquí de... De oxígeno De refrigeración Ahí vamos Yuhuuu Este es un parque de atracciones para Blitz Vlascovich. Alguien más, venga, alguien más, ¿no? Pues sigamos. Hay gente arriba, gente abajo, se están pegados hasta arriba. ¿Vamos a saco o trazamos un plan estratégico? Realmente los planes estratégicos nunca funcionan en este juego a propósito. No porque sea malo, ni mucho menos, sino porque este es un juego de ultraviolencia. Así que no. ¡Empieza la juerga! Muérete, hostias. Si yo te disparo, tú te mueres. Un perro de estos es horrible. ¡Joder! Un señor en tirantes. Un señor sin tirantes. Señores de naranja, señores de blanco. ¿Dónde está la...? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¡Joder! 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 Estaban esperándome fuera de la habitación. ¡Joder! ¡Joder! Podemos seguir. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¿No? ¡Joder! 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 ¡Más grande que la del resto! Pero todavía queda una Head Commander por masacrar. Si no me dejas matarte con mis disparos, te mato a las mamas con el hacha. Joder, pensaba que con explosión me cargaría el pavo. Y no ha sido así. Ha sido un poco decepcionante. Venga, avanzamos como unos ninjas. Bueno, realmente como unos ninjas no. Más bien como unos ángeles de la destrucción. ¡Hola! Vale. Esa era el... es esta. Esa es de Head Commander. Vale, ya está. Y ha muerto. ¡Que te mueras, coño! ¡Que pesado! ¡Excelente! Entra en el Overcommando. Vale, ahí está. Pues esto no debe quedar mucho ya, ¿no? Segunda subida tocha. Hasta arriba de todo de Marte. Vamos al Overcommando. Población, un montón de gilipollas. ¿Queréis mis códigos Odin, gilipollas? Pues mi montón de gilipollas va a sufrir la ira de Terror Bini. Vale. Hay un señor haciendo ahí un guardia. Dos señores haciendo guardia. Un montón de balas que ya tengo llenas. Pero no son las de mi... las de mi... escopeta. Esta... rifle... no sé qué coño es esto. Pero bueno, vamos a por ellos. Quería hacerlo en plan sigiloso para no... Pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas. Al final no sé ni por qué ni me lo planteo ya esto. Hola, colegui. Adiós. Este tenía algo que coger. Me ha dado una sensación, pero... No sé si lo he cogido automáticamente o qué. Por aquí no se puede pasar, ¿no? No disponible, pues será aquí... Ah, sí, mira. Overcommando. Más claro imposible. Vale. Pues aquí hay una Head Commander cerca. Ahí hay alguien. Vamos a acercarnos. Hay otra persona ahí. En cada extremo. O sea que cuando matemos a uno el otro... Ahí hay más peña. Mucha peña. Me ha visto hasta el que está en serio. No me parece... No me parece lícita. No me parece lícita. Aunque me ha caído. No hay chistes. Joder. La madre que te parió. Junto perro de pierna. No hay chistes. Solo vas a ir. ¡Molir! ¡Molir! Joder, tío. Me he quitado las putas maduras. No es mal que tengo mucha vida. ¡Qué sorpresa! No me he matado a nadie Esa es una puta rodada de mierda Pues si no os mato con disparos Os mato a la vieja usada No me he matado a nadie tampoco con la explosión Uy 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 No me queda casi armadura He cogido 4 ahora Y ya bueno Matémoslo Matemos a este hijo de puta Matemos a este pedazo de cabrón Mira me he cargado el globo terráqueo que había detrás O el Marte o no sé qué El planeta Vale, y ahora hay que... Está bien, ya vienen por aquí Joder, es que les doy en la cabeza Y tarda como dos putos siglos en morir Vale Vale Vale, ahora sí Ahora sí que habéis muerto Hay vienen más Tienes más No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Mejor así Mejor así Vale Toda la armadura que pueda No Cojones Y este de dónde sale, tío No Vale, pues vamos a tener que buscar No sé Por dónde cojones debe ser Ahí Aquí hay vida Y aquí Aquí tampoco se puede pasar No El vergobando es por ahí Pero por aquí no hay camino ¿Dónde coño estará el camino? Ah, mira, me lo marca ahí Vale, perfecto Pues ala, a zambullirse, amigos Venga Vale, mira Me ha costado caerse a esto En fin Vale Vale, es aquí Perfecto Pues esto ya está, tíos Perfecto ¡Vamos! 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 ¿Te gusta, bicho? Será mejor que te vayas Es mi transporte ¿Por qué las luces de emergencia? ¿Y los demás? Algo está mal Prepárate para todo Uy, ¿qué será lo que hay ahí? Bueno, lo veremos en el próximo vídeo Si os parece bien Espero que os estemos gustando Este juego Dale un like si os ha molado Suscribíos si no lo habéis hecho todavía Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós